Turbillajes Sobre la Pachaco Las empanadas de Ñacoti Empanada de Cicina 5.000 guaraníes Empanadas Siglo XXI Venía a comer en este siglo La chilena 4.000 Y la de pollo 4.000 Me recomendaron esta porque Está bien jugosa Y empujamos con una Pulp Naranja Bien helada Enfrente a la Muni Tienes roticería, tiene hamburguesas Pizzas, empanadas Pan casero, tortas Todo tiene Pan Felipe, galletas Esto es casero, exclusivo de la casa Para los clientes Tarta de queso 8.000 guaraníes Sangui de milanesa 8.000 Galletas Y pan Felipe 1.000 cada uno Cruzamos el río Para hacer Para hacer Un saludo